Yo decía que por definición un periodista no debe creer nunca en nada de aquello que se le presenta por delante si no lo verifica con sus propios ojos o si no tiene constancia. Esto en periodismo se llama primero los hechos. Cuando alguien observa algo, a partir de ese momento puede sacar conclusiones. Y los periodistas en este momento han perdido esa perspectiva y se han metido también en la guerra o en el, como si fueran un más de boxeo, en el cuerpo a cuerpo. Y ese cuerpo a cuerpo le hace mal, no solamente a la profesión o a los periodistas, a muchos de ellos, sino también a los receptores de la información. La gente, los que escuchan la radio, los que leen los diarios, los que miran a través de la televisión, queda impregnada por eso que se ha dado en llamar la grieta. Verdaderamente me parece que es una definición que quizás no es la mejor, pero que significa, en todo caso, no la opinión de los periodistas, sino el embanderamiento. Y eso me parece a mí que es totalmente nefasto. Reitero, para el propio periodista, pero también para el receptor de la información. Ahí hubo durante los últimos días un montón de manifestaciones de todo esto que están jugadas desde la desaparición de Santiago Maldonado, por ahí mucho más. Uno lo ve en los medios, de un lado y del otro. Se exagera, se tergiversa, se miente. La gente no puede sacar una conclusión y encima está el periodista que se embandera. Y verdaderamente me parece que no es lo mejor ni lo más edificante para la profesión. Por eso lo quería comentar, quería decir que muchas veces pueden tolerarse de parte de los políticos algunas manifestaciones, como la expresidenta Cristina Fernández el otro día que habló de la policía saliendo en cacería. No entro ni siquiera en otras manifestaciones mucho más arriesgadas, como algún actor que habló de Olor a los Falcon Verde. Porque esas son, en todo caso, exageraciones del momento. Pero no me refiero puntualmente a los políticos, que tienen todo el derecho a hacer el show o el circo que más les interesa para sacar rédito en las elecciones. Vuelvo a decir, el periodismo tiene otra misión. No tiene la misión de comprar todo lo que le venden. Debe ser crítico siempre, con uno y con otro lado. Y tratar de opinar cuando realmente tiene los elementos del caso por delante convenientemente chequeados y no haciéndose eco de esas tergiversaciones que hoy por hoy lo somete la realidad. Así que me parece que lo ideal para el periodismo es salir del cuerpo al cuerpo, dar dos, tres pasos para atrás, mirar la situación, no contribuir a la famosa grieta y tratar, en todo caso, de volver a su misión. Que es la misión de informar primero con los hechos y después recién, en todo caso, con las interpretaciones. Gracias.